¿Cómo le van a hacer? Edgar se quede conmigo. Yo no me quiero quedar contigo. Yo tengo una novia a la cual adoro. Pero yo puedo ser mejor esposa que ella. ¿Por qué quieres ser papá Edgar? Es un sueño que yo he tenido desde mi pequeño. Habíamos hablado con ella, ya nada de eso se está cumpliendo. Siempre estás haciendo berrinches y siempre le estás marcando a Edgar por cualquier cosa. Me siento mal por esto y quiero ir a cenar a tal lado y yo no quiero cenar en la casa. O sea, ella quiere que la traiga de allá. Carmen tenía muchas metas. Estás buscando a personas menores que tú porque tú no puedes con las de tu edad. Alquilé mi vientre, pero me enamoré del papá. Capítulo de estreno esta tarde por Azteca 1.